Entel presenta Festy Lovers Conduce Carola Gutiérrez Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días Que levanten la mano al que tiene sueño Todos, ¿por qué? Porque la jornada de ayer terminó muy tarde La Quinta Vergara, un anfiteatro que se vistió de rock, de buen sonido Y también de una jornada redonda por donde se la miren Pero de eso ya vamos a estar hablando porque aquí comienza Festy Lovers Soy Carolina Gutiérrez y les doy la bienvenida a una nueva jornada de este programa Que hacemos con muchísimo cariño y completamente en directo a través de nuestro Facebook Live ¿Quieren participar? Muy simple Durante toda nuestra transmisión Ustedes podrán hacerlo junto al hashtag Hashtag Festy Lovers ¿Y quieren ganar? ¿Sí? Entonces aprovechen de participar Y compartir esta transmisión comentando con el hashtag Festy Lovers En cualquier momento Y ese cualquier momento que pasó a la historia del festival de la canción de Viña del Mar En la versión número 2018 Hasta el momento, porque todavía nos queda, nos queda más festival ¿Recuerdas el momento que según tú pasará a la historia de este festival? Coméntalo con el hashtag Festy Lovers ¿Y cómo te vamos a premiar? Te vamos a premiar con un espectacular smartphone own ¿Lo quieres ver? Mira, te lo voy a mostrar Oye, ¿puedo participar? No ¿Cómo no? No sé, ah Aquí, este Me gusta ver que esto es como Como se acuerdan de esas modelos de los 80 Que me gustaban los productos Bueno, te puedes ganar este smartphone Muy fácil Comenta ¿Cuál crees tú que es el momento del festival que va a pasar a la historia? Puede ser, por ejemplo El premio que le entregaron al ícono del festival Puede ser una transmisión que se vio más el público que el artista Puede ser un cartel que haya sido explosivo para declararle el amor a un artista Una petición de mano ¿Cuál es el momento que crees tú va a pasar a la historia? Hasta el momento de este festival 2018 Te puedes llevar este espectacular smartphone own para ti Comenta entonces con el hashtag Festy Lovers Y así podrás ganar Y si estamos hablando de premios ¿Se recuerdan que ayer hicimos un premio para que pudieran ir a disfrutar de esta espectacular noche anglo que tuvimos? Bueno, tenemos una misión Los convocamos a ustedes a eso de la una de la tarde afuera de la Quinta Vergara Pero Roberto Aput tenía algo para hacerlos difícil ¿Y saben por qué? Porque el concurso no iba a ser así como no, vamos a regalar entradas No, no, no Había que ponerle no solamente ganas, intenciones, sino que jugársela ¿Cuál fue el resultado? Miren Me encuentro acá afuera de la Quinta Vergara Donde hemos reunido a los fans Más fans de Minucuay De Europe O no tanto Gente que quiere ganar ese trampo hoy día Y vamos a hacer el Saltando con Helio Así es El trampo más chistoso Se van a ganar el trampo doble para hoy día ¿Están listos? Hola, soy Consuelo Stai Y aquí estoy Para ganarme la entrada Para la Yami Lopai Y Yudol When the lights go down I see you For you to cry You, you give me something Something that nobody In a hyper space When I see a pretty face Cosmic girl Always seems to Never love me Girls love me Drinking wine and killing time See you, you're gonna start a song Nose have tried My eyes Bye I say We don't last Goodbye Alcance, ¿de lado? Sí, sí. Las concursantes son gente solidaria, entonces decidieron que ganaran ocho personas en vez de cuatro. La muerte es súbita. Me haré. Me love you, love you, baby. Tenemos nuestros ocho ganadores, los fans más fans o los que hicieron más el ridículo o los que son domadores de perros. Me encantó esa huella. Felicitaciones, que las disfruten, que por que quieran Festi Lovers de Entel. El árbol, el árbol. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oye, aquí hay algunos que hablan sin elio, así con la misma voz, así igualita, igualita. Oye, agradecemos la participación de todos ustedes que están aquí en la Quinta Región, los que son los dueños de casa, los que están de vacaciones, los que han participado con nosotros de esta manera tan entretenida, tan lúdica, Roberto Aputa, haciendo de las suyas con nuestro micrófono. Atentos, porque ese micrófono puede estar en cualquier lugar de la ciudad e invitarlos a participar de nuestros concursos, porque además, no solo para cantar pueden hacer la performance que nosotros les podamos pedir, pero si estamos hablando de música y quieres tener Spotify Premium, pero no tienes tarjeta de crédito y eres Entel, entonces no hay problema. Lo cargas a tu boleta y listo, escuchas todas las canciones que quieras, sin cortes e ilimitadamente. Así es que ya lo sabes, si quieres Spotify Premium, solamente cárgalo a tu cuenta. Nosotros vamos a seguir revisando lo que ha pasado entonces en esta tercera jornada del Festival de la Canción de Viña del Mar. Ah, les tengo que contar otra cosa. Sí, estábamos bien, sí, todo perfecto. Atentos, atentos, porque ustedes tienen Instagram, más ratitos estén atentos porque les vamos a hacer una invitación tremendamente importante. Y por qué les introduzco esto, porque todos los artistas que han estado pasando por el escenario de la Quinta Vergara, también han sido muy activos en redes sociales y especialmente en Instagram posteando sus fotos. Vamos a revisar qué pasó la noche de ayer, que fue para mi gusto la mejor hasta el momento de lo que va de este festival número 59. Y vamos a comenzar con la banda británica Jamiroquai, que fueron los últimos en ser anunciados, los últimos en ser incorporados a la parrilla del Festival de la Canción de Viña del Mar, pero que una vez que se anunció, las entradas para esta jornada estaban completamente agotadas en sólo 24 horas. La agrupación liderada por J.K. pisa por primera vez entonces el escenario de la Quinta Vergara y lo hace de una manera contundente, rotunda, repasando sus éxitos y demostrando no sólo que J.K. es el rey blanco del funk, sino que estos 25 años de trayectoria pesan para una agrupación que se mostró sólida, carismática, que hizo como una canción interminable porque el ritmo de una canción a la otra no variaba tanto. Sin embargo, la gente bailó, corrió las canciones. Se compartió también los accesorios de J.K. porque vimos también a muchos ahí en el escenario entre el anfiteatro con ese mismo atuendo. ¿Podría ser como una corona? ¿Qué podría ser ese como un tocado? Un tocado. Eso, un mismo tocado. ¿Y la gracia? No, y la gracia de ese tocado. No, por favor, por favor. Yo creo que Dimundo el próximo año va a aparecer con una cosa así, similar o quizás otra más exembótica. Fíjense que este es un tocado que tiene un sensor como en la mano, entonces él lo aprieta y va cambiando de posición y cambiando de colores. Dicen que hay unas réplicas y hay sólo 14 réplicas en todo el mundo y que algunas, que una persona nos contaba que fue comprada en Chile y costaba nada menos que 600 euros. Así que los más creativos pueden haber hecho una más hechiza. Pero lo que sí es que anoche en la Quinta Vergara vimos música, música de nivel. Vimos a una banda que merecía estar en el escenario, pero que los que estábamos en el anfiteatro lo vimos perfecto. Se escuchaba increíble, pero los que estaban por la pantalla de televisión no pudieron ver mucho porque parece que hubieran algunos problemas ahí con la dirección de televisión que mostró más al público que a la agrupación inglesa. Otro punto es para Paul Turner, que es el bajista, que demostró clase. Uno decía ¿Cómo lo hace? ¿En qué minuto ocurre todo esto? Bueno, ahí está. Entonces, ya miro Quay haciendo de las suyas en una jornada redonda donde la gente lo disfrutó, participó, se escuchó impecable. Así es que ojalá que la organización del festival nos siga trayendo más artistas de esta categoría que vistan un escenario tan importante como es el nuestro, el del festival de la canción de Viña del Mar. Y yo les había contado que todos los artistas que han pasado hasta el momento por el escenario, que han llegado hasta la Quinta Región, saludan, saludan a través de su Instagram. Ya miro Quay no hizo conferencia de prensa, o JK, no hizo conferencia de prensa, pero se dio una vueltecita por Valparaíso y el resultado que podemos ver aquí es, dice, estoy muy agradecido por una noche fantástica, el festival de Viña y muestra a toda la gente, ¿se acuerdan que les dije que los atuendos eran fantásticos de sombreros? Miren, ¿dónde estaba el luminoso? Este es como un simil del luminoso, el de J.K. se ponía con lucecitas. La gracia que tiene es que los invita a participar también sin pudor, con mucha creatividad, porque afuera también vendían uno de estos cintillos, estos tocados. Muy, pero muy, pero muy divertido todo lo que ocurrió ayer, de mucha calidad y un espectáculo realmente inolvidable el que presenciamos. ¡Ah, tenemos otro! ¡Acá está! Festival de Viña, gracias por una noche maravillosa, una noche entretenida, ya vieron que hay. Bueno, los que a lo mejor, yo no creo que nadie que estaba en el anfiteatro, pero sí algunos que lo vieron por primera vez por televisión, quizás dijeron, ¿por qué J.K. está así como una suerte de disfrazado? Él utiliza estos atuendos para sus conciertos, siempre sorprende con chaquetas al estilo Sioux, por ejemplo, de los indios americanos o con estos tocados de pluma, como veíamos a sus fanáticas. Y esto es lo que yo les hablaba, este tocado luminoso que se encendía y bajaba como estas aspas, las bajaba y se producía un juego de luces y de movimiento bien, bien novedoso y bien entretenido. Aquí hay otra, esta también es otra fotografía que posteó en su Instagram oficial, nuevamente agradeciendo a sus fanáticos. Vuelven los cintillos, porque ayer yo vi bandanas, cintillos, estos tocados coloridos, flores, algo que hace que también la gente adentro del anfiteatro se manifieste de manera entretenida, divertida. Está buenísimo lo que ocurrió anoche con los ingleses de Yamiroquai que presentaron un contundente show y que la gente que estaba en el anfiteatro lo disfrutamos mucho, quisimos bailar demasiado, pero los que estaban viéndolo por su casa tenían un alegato y una discusión tremenda, porque parece que solamente lo escucharon y vieron al público cómo gozaba ahí en ese anfiteatro. Vamos a dejar a Yamiroquai con dedito para arriba, porque lo hicieron increíble y abriendo una jornada que iba a continuar de la misma manera, porque cuando hablábamos ayer de que era el turno de Stefan Kramer, de que el humor hasta este momento, con la presentación de Bombo Fica el lunes y de Jenny Cavallo el martes, lo que tenía que hacer Stefan Kramer era no solo reafirmar que es el gran showman, el gran humorista, el gran comediante, el gran imitador que tenemos en nuestro país. ¿Qué pasó? Pasó y ocurrió exactamente eso, mostró un show sólido que venía haciendo, que venía haciendo, que venía haciendo Stefan Kramer una rutina que se llama Super Papá, estamos viendo parte de esto gracias a la colaboración de nuestros noteros ilimitados que estaban ahí en, que estaban ahí en la Quinta Vergara disfrutando de este espectáculo que como yo les decía se llama Super Papá, es un espectáculo que lleva presentando desde el año pasado en la primera parte de su show y la gracia que tiene es que se complementa con esto, que son como una suerte como de gráficas hechas a mano en el espectáculo que él realiza y que aquí además incorporó más visuales, la plataforma del escenario de la Quinta Vergara le permite jugar con estas pantallas de alta definición, con las imágenes que quiera interactuar con ellas en el show de Stefan Kramer, que como les decía en su primera parte era basado en Super Papá, su espectáculo que lo refresca, lo trae de vuelta con contingencia, con cosas que incluso ocurrieron hace dos días, como por ejemplo el premio ícono que le dieron a Miguel Bosé. Vamos a ver qué estaba ocurriendo en los comentarios que ustedes nos han dejado aquí, déjenme ver si, te voy a tener un curso intensivo de esto, dice, Marcela Francisca Galixo, jueves, lo mejor, genial, me encantó, Osvaldo Rivera, de primer nivel, lo mejor, dice también, concuerdo con todos ustedes porque de verdad que fue una noche gloriosa. Más comentarios. Acá, a ver qué dice, dice, espéreme, acá, a todos concuerdan con que fue una noche redonda, fue una noche donde la gente no solamente disfrutó del humor de Stefan Kramer, sino que él mismo también lo disfrutó y yo diría que su rutina se dividió en dos, en la que él traía como parte de lo que venía haciendo con Super Papá, pero cuando uno habla del bis, uno espera que el humorista o el que esté sobre el escenario y le piden un bis, cante dos canciones, en el caso de los cantantes, que en el caso de los humoristas cante uno o dos chistes más. Aquí, la segunda parte, como el remate de su actuación, incluso, para mi gusto, yo no sé, ustedes pueden comentar ahí con el hashtag FestiLovers, para mi gusto fue lo mejor de toda la rutina de Stefan Kramer, que se llevó, por supuesto, los dos premios entregados por el público y recibió un aplauso unánime de todo el anfiteatro de pie. Así es que, chapó para Stefan Kramer, que es una rutina de lujo, de primer nivel y de nivel internacional, porque incluso los participantes de gente de zona que estaban ahí, escuchaban, por ejemplo, cuando él imitaba a la doctora Polo, no lo podían creer y se reían a carcajadas. Veamos el Instagram de Stefan Kramer, a ver qué ocurrió después de su actuación. También nos mostró parte del ensayo, su llegada, y aquí tenemos entonces a el Instagram oficial de Stefan Kramer, que dice, dice, mi princesa por siempre, juntas lejos a lo mejor de viña. Esos son los comentarios de él, pero él posteó esto que, sin duda, es una imagen que se va a llevar nuevamente reafirmando el gran momento de Stefan Kramer. Un tremendo, nacido en Chile, imita un Togman, porque canta, porque se permite hacer coreografías, porque presenta un espectáculo de primer nivel desde el vestuario hasta las gráficas. Todo funciona en favor de un relato que hace reír, que hace identificar al público y que, evidentemente, lo deja en lo más alto que hemos tenido en el humor hasta el momento en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y el plato fuerte de la noche, bueno, yo digo el plato fuerte de la noche, ¿pifias? A ver, alguien de aquí que no esté de acuerdo con que el plato fuerte de la noche fue la banda Soca Europe, que regresaba después de 28 años. Si se acuerdan que yo les había contado que hace, bueno, me sentí como 28 años más joven, porque hace 28 años justamente estuve en el escenario, estuve ahí en la Quinta Vergara viendo a Joe Tempest. Claro, estaba con una melena mucho más grande de pelo rubio y muy escarmenado. Y ahora lo hemos vuelto a ver. Se reencuentra con el público viñamarino, se reencuentra con la Quinta Vergara, demostrando que en todos estos años, a pesar de que no lo habíamos visto haciendo nuevas producciones, excepto una gira que hizo en el 2016, cuando celebró los 30 años de The Final Countdown, que es uno de sus discos más emblemáticos, y la canción que lo llevó a ser reconocidos en todo el mundo, no habían hecho muchas cosas. De hecho, se separaron un tiempo y se volvieron a reencontrar por ahí por el 2004. Sin embargo, en el 2017 lanzaron el disco número 11 de su carrera, que se llama War of Kings. Y con él, con un par de esas canciones, y además toda la batería de éxitos se plantaron a las... empezaron a tocar como a las 3 de la mañana y hicieron un show sólido. Y lo más impactante de todo es que el 80% de la gente que fue anoche al festival La Canción de Viña del Mar, permaneció en el anfiteatro. De verdad, a las 4 de la mañana, 4 o 10 de la mañana, cuando termina la presentación de los suecos, la gente se comenzó a retirar. Uno miraba y no habían esos espacios que habíamos dicho, no, hay que rellenar los espacios para los tiros de cámara porque se ven espacios vacíos. Aquí prácticamente no habían esos espacios vacíos porque toda la gente estaba disfrutando de una presentación impecable. Sonaban increíbles. La voz de Joe Tempest, sin playback, sin overplayback, sonaba casi como hace 28 años. Él, a los 54, se mantiene en perfecto estado físico, capaz de seguir jugando con eso tan ochentero que era como tomar el micrófono con el pedestal y hacer unas piruetas ahí sobre el escenario. Lo de Juro fue rotundo y así también lo vamos a descubrir. Así también lo sintieron ellos que se llevaron los dos premios en su Instagram. Ahí está entonces Joe Tempest sin los rulos, pero con la misma voz, la misma energía, el mismo protagonismo, el mismo sentido del espectáculo. Ahí estamos viendo fotos que postearon cuando estaban haciendo la prueba de sonido, me imagino. Aquí los privilegiados que estábamos al lado de la Quinta Bregana, me imagino que escucharon la prueba de sonido de Europe a esa hora que la realizaron. Tenemos, ¿qué dice aquí? Voy a estar en una foto celebrando el cumpleaños de alguien. Dice Think Spaceman, John Morse. Esto es una foto que no precisamente es de Viña del Mar, pero sí la anterior era del anfiteatro cuando estaban haciendo la... que se acostaron tan tarde que yo creo que hoy día van a poder a postear todas las fotos como lo hizo Miguel Bosé, porque Miguel Bosé hasta ayer seguía posteando fotos de Viña del Mar y momentos que reflejaban su paso por la Quinta Vergara. Yo creo que es muy temprano para que le pidamos a los Europe que posteen las fotos de anoche, porque de verdad cerraron el boliche a eso de las 4, 10 de la madrugada. Y así como ellos postean en sus Instagram y comparten sus aventuras por el mundo y los que están en Viña del Mar, en Viña del Mar, vamos a revisar cuál fue el movimiento de las redes sociales anoche, porque en un minuto estaba que ardía todo. Nosotros vamos a ver cuáles fueron los comentarios. A ver, dice, Pato Olave, qué buena banda, qué sonido. J.K. va para los 50 años, 50 peritas, y tiene su voz intacta. Comentando entonces la presentación anoche de Yamiroquai, los ingleses que abrieron la tercera jornada del Festival de la Canción. Juan Pablo dice, suena igual que en sus discos, solo comparable con Simple Red, cuando estuvo en Viña del Mar, Viña 2018. Aldo Molina, Molina, Yamiroquai, lejos el mejor artista invitado en lo que va del festival. Concuerdo también contigo, Aldo, uno de los mejores. Qué buena banda, qué buen sonido. J.K., ah, ya lo vimos al de Pato Olave. Evidentemente aquí, Isaac Ancino, lo mejor de estos días que ha pasado. Un espectáculo de gran nivel. Los que no saben de música... Un poquito atrás. Los que no saben de música, ni siquiera saben quiénes son. Más música real. Yamiroquai Live 2018. En llamas la gente con Yamiroquai. Que de verdad, los que tuvimos la oportunidad de verlos ahí en el anfiteatro, se escuchaba increíble. Gonzalo Ramírez, talento, trabajo, profesionalismo, rutina, producción, decenas de personajes sin maquillaje ni caracterización, rutina ultra actualizada, banda en vivo, etc. Lo mejor, transfiriéndose a la presentación de Stefan Kramer en Viña. Aquí hago un punto con Gonzalo cuando dice que decenas de personajes, fueron como unos 50 personajes los que pudimos escuchar en las imitaciones de Stefan Kramer a lo largo de su rutina. Matías Luengo dice, Kramer dando cátedra de cómo hacer referencias entre hombre y la mujer, sin generar polémica, sin ser machista ni feminista. Viña 2018. Matías Luengo, concuerdo contigo, porque hace una rutina donde involucra los roles sin solamente definir uno u otro. Alejandro García Kramer, sin sacar tantas imitaciones y demostrando que tiene talento de sobra, ha sido lo mejor en el humor. También es que lo de anoche, de verdad fue una noche redondita, estructurada, excepto estos ripios que hablábamos, que perjudicaron más a los que estaban viéndolo por televisión que para los que se quedaron hasta altas horas de la noche disfrutando de esta jornada. Pamela Estefanía Aguilera, qué bueno Kramer, excelente, siempre seco. Yo creo que esto fue un comentario generalizado de lo que ocurría entonces en las redes sociales. El pulso de el... ¿Cómo podríamos decir a ese público como el tercer público o el cuarto público? El que está en alfitriato, el primero, claro. El segundo puede ser el que está viendo por televisión y el que escribe como el tercer público también, que tiene una opinión muchas veces ácida, crítica y que está presente sobre todo cuando todos nos reunimos en un espectáculo tan importante como Viña del Mar. Música para todos. Sí, para todos. Porque quieres Spotify Premium, pero ¿te diste cuenta que no tienes tarjeta de crédito? Bueno, simple. Si eres entel, no hay problema. Lo cargas con tu boleta y listo. Escucha todas las canciones que quieras, sin cortes e ilimitadamente. Nosotros vamos a continuar contándoles a ustedes qué va a pasar en el día de hoy, que es viernes y que yo creo que va a ser el punto de inflexión desde un pic altísimo y vamos a volver a lo que veníamos arrastrando en las primeras jornadas con la presentación de Miguel Bosé, de Luis Fonsi, pero hoy es el turno del dúo mexicano Jessy y Joy, que ya estuvo en nuestro país debutando en el 2014 y cuando se fueron y sintieron la respuesta del público, dijeron, nos encantaría volver, pero ojalá que lo pudiéramos hacer como número inicial. Ellos van a abrir la noche, ellos estuvieron en conferencia de prensa, también va a estar Alison Mandel, también tenemos reacciones de ellos en conferencia de prensa. Chile fue el primer país que después de nuestro país natal, México, nos recibió con esa primer probadita de calor de hogar estando lejos de casa. Es un honor, es un privilegio estar de regreso en el festival latino más importante del mundo y el festival más importante de Latinoamérica, el festival de Viña del Mar. Pues ya pasaron unos años, pasaron muchas canciones, cambiamos de disco, entonces pues es un show distinto, estamos súper felices de que el grandísimo monstruo de Viña nos ha tratado con tanto cariño, con tanto amor. Para los que no lo sepan, somos de papi mexicano y mami norteamericana, es muy importante para nosotros usar la música como un pretexto para algo más. Creo que la música nos ha dado una plataforma maravillosa. Como mexicanos hemos tenido ataques bastante directos de parte de Estados Unidos, de su gobierno y demás, y Jessy y yo nos identificamos con una generación enorme de niños biculturales, que se están quedando en ese limbo. Y es súper importante el poder usar la música como un pretexto para atraer esa atención, el poder darles una voz muchísimo más allá de, sabemos que ellos se están dando a escuchar, pero podemos prestarles este micrófono. Vi un ratito de Jenny ayer, porque estaba en una lucha no lograda de dormir por estos días, pero, claro, ella toca unos temas que en el fondo tienen que ver con lo que está viviendo, con la maternidad, que son completamente ajenos a lo mío. Sí, el libreto ya no lo voy a repasar, porque hice como, yo creo que hicimos como una gira tan larga, que fue como de 50 shows que hicimos, donde ya lo probábamos una y otra vez, entonces ya mañana a lo que vinimos, digamos. Pero a Kabbalah le doy un beso al escenario. Creo que mi día es un día bastante juvenil, es un día, a mí me gustan además los dos artistas que están, como que, de hecho, veníamos escuchando en la van, veníamos escuchando Jessy y yo, y yo pensaba, ay, mientras esté sonando Jessy y yo, yo voy a estar en el camarín así, ay, Jessy está sonando, ay, me toca, me toca. Pero sí, creo que es un buen día para mí, que, nada, cuando me llamaron para el festival, y yo ya sabía más o menos los artistas que venían, me imaginé que me iban a poner el día de Jessy y yo. Ya lo saben, entonces abre hoy día el dúo de hermanos mexicanos Jessy y yo, y sigue el humor, suerte de Alison Mandel, y también rematamos entonces con la bachata romántica de Prince Royce, que se repite el plato en la Quinta Vergara, y que ya podemos ir a mirar rápidamente qué es lo que ha posteado en su Instagram, Prince Royce, que ha estado muy atento desde el jurado a lo que pasa sobre el escenario, y aquí activísimo con todas sus fanáticas, cercano, cariñoso, maduro. La primera vez que vino Prince Royce a nuestro país tenía solo 22 años, hoy día ya tiene 28, y ahí está con todas sus fans, dice Prince Royce, las quiero a todas, ahí. Ya está en Viña, entonces, y fíjate que Prince Royce postea sus cosas, yo posteo mis cosas en Instagram, ¿ustedes tienen todo Instagram? Sí, muy bien, bueno, que todos se enteren que estás en Viña, entonces sube tus fotos, comparte tus historias, y comenta con el hashtag FestiLovers, recuerda que si eres de Entel, tienes Instagram ilimitado. Oye, me falta, me falta Instagram, ¿para qué me lo den después ya? Ahí sí, lo posteo y compartimos todas las fotos de nuestro programa. Ya lo saben, entonces nos vamos a reencontrar con ustedes mañana a las 9, pero esta noche no te pierdas que tienes una cita con Manuel Mayra, que va a traer, como siempre, la mirada crítica a la tercera noche del festival, y también nos va a adentrar a lo que va a ser esta cuarta noche. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana, esto es FestiLovers. Hasta pronto. FestiLovers. 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 FestiLovers.